Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Bien, hoy vamos a hablar de un escritor que ha supuesto el cummun, el sumum, la cumbre de la literatura policiaca española y es un escritor que se dio a conocer en la transición española en una época que se suele decir los años de plomo, una época en la que la violencia en las calles era extrema en España y una época en la que el género policiaco tomó una vitalidad tremenda y tuvimos este escritor que tuvo fama internacional, principalmente porque creó un personaje emblemático y porque era un excelente periodista, un excelente ensayista, escritor, manejaba el lenguaje como nadie y como un buen cronista y un buen periodista, pues resultó un perfecto escritor para la novela negra. Hablo de más ni menos que de Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán nació en Barcelona en 1939 y murió en Bangkok en 2003. Es uno de los periodistas más importantes de la transición española y uno de los escritores más importantes en el género policiaco español. Se licenció en filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Barcelona y estudió periodismo en la Escuela Oficial de Barcelona, licenciándose en la de Madrid. Miembro del Frente de Liberación Nacional fue condenado a tres años de prisión en 1962, que sólo llegó a cumplir año y medio debido a un indulto con ocasión de una visita del Papa Juan XXIII a España. Escribió su primer ensayo cuando estaba en la cárcel. Más adelante perteneció al Partido Socialista Unificado de Cataluña y al salir de la cárcel inició su carrera periodística en la revista Triunfo y con el tiempo la compaginó con su carrera literaria. También colaboró con la revista antifranquista Siglo XX, Teleexpress y la revista satírica Por Favor. Para más tarde hacerlo en El País, Abuy e Interview. Reputado periodista y escritor, Vázquez Montalbán es considerado pionero de la novela negra en España gracias a su personaje emblemático, Pepe Carvallo, al que conocimos por primera vez en Yo mate a Kennedy de 1972 y que protagonizó muchas otras novelas y relatos. Además de novela, escribió poesía narrativa breve y ensayo, labor que fue reconocida con numerosos premios, como el Premio Planeta de 1979, el Nacional de Literatura y Narrativa de 1991, el de Crítica Literaria en Narrativa Castellana del 94 o el Nacional de las Letras Españolas de 1995. Pepe Carvallo, su personaje emblemático, surgió una noche a altas horas cuando Vázquez Montalbán, divagando en uno de sus grupos de jóvenes de izquierdas en las que él solía participar en Tertulias, expresó su hartazgo con la literatura pesada. Según sus propias palabras, como aquella que recibió Rafael Alberti, que se necesitan 40 páginas para subir una escalera y 30 para abrir una ventana, dijo, quiero escribir una novela como la de antes, una novela de acción de policías y ladrones y contar una historia en la que sea necesario organizar la trama, donde esa intriga sea parte necesaria. Una novela policíaca. Esa novela nació de este taller y se llamó Tatuaje y la escribió, según él, en 15 días y se publicó en 1974. Así nació Carvallo, el investigador privado más famoso de la narrativa española. Manuel Vázquez Montalbán se llevó muy bien, tanto con el escritor francés Uzo, como con el escritor italiano Andrea Camilleri, hasta el punto de que Uzo puso también a un personaje suyo el apellido de Montalbán y Camilleri, incluso yo voy a llamar a su comisario emblemático Montalbano. Porque da la casualidad de que la palabra Montalbano es un apellido muy conocido por la zona de Sicilia y Camilleri, aprovechando y porque le había gustado, había leído la novela de Vázquez Montalbán, asesinato en el comité central, le había gustado y decidió que tenía que ponerle Montalbano a su comisario. Bueno, dijo que tanto Carvallo y Montalbano, como os digo, son dos personajes que no se entienden sin su relación con la gastronomía, que es el punto que los unía en común. Porque así como Montalbano tenía una novia, Libia, que vive en Génova y es una chica de alta sociedad y tal, sin embargo, Carvallo, su novia es Lola, una prostituta del Raval, con lo cual no, en ese sentido, no pegaba mucho. Pero sí les unía la gastronomía. Pero aún así, Camilleri siempre dijo que la gastronomía que aparecía en las novelas de Vázquez Montalbán era mucho más refinada y mucho más bestia y que, en cambio, las recetas que él incluía en las novelas de Camilleri son de las que él había encontrado en una libreta antigua de recetas de su abuela. Precisamente dijo eso. Dice que si tuvieran que investigar un crimen se rompería su relación en la cocina. Y bueno, para Montalbano la comida es una especie de compensación ante una vida triste y solitaria. El adjetivo policiaca implica la fidelidad y el respeto mimético a un género. Y yo creo que la clave de la mejor novela policiaca de esta segunda mitad del siglo ha sido violar los límites del género. Se habla de mí como novelista, poeta, escritor, periodista, ensayista y últimamente se me añade también el adjetivo gourmet sin que yo sepa que ser gourmet sea un género literario en el dudoso caso de que lo sea. En cambio tampoco me colocan al lado el adjetivo que quizá me defina con más justeza como define con justeza a casi todo el mundo. Es el adjetivo de superviviente. Manuel Vázquez Montalbano a estas alturas ya tenía unos grandes conocimientos del mundo, había viajado mucho, incluso realizó obras narrativas como la del Quinteto de Buenos Aires que es una novela de Carballo pero que él había realizado previamente unos ensayos sobre viajes le gustaba mucho viajar le gustaba mucho la gastronomía internacional estuvo en Chiapa realizando unas entrevistas al comandante Marcos en la guerrilla de la guerrilla zapatista y bueno siempre le dio las gracias al Plenio Planeta porque gracias a él dice él que pudo conseguir la independencia económica que le permitía comprar tiempo para vivir de la literatura y bueno esta peculiar vertiente empezó con la obra El pianista de 1985 en la que puso todo su talento y hay grandes pasajes conmomedores de su Barcelona querida la continuó con Galíndez en 1991 con la monumental autobiografía del general Franco de 1992 donde un viejo escritor recibe el encargo de escribir una pseudo biografía del dictador Francisco Franco que aprovecha para ofrecer su voz y su versión de la historia poco tiempo más tarde emprendió ya os he comentado la pesquisa del Quinteto de Buenos Aires una obra sobre el régimen él siempre las obras las obras policíacas que realizaba tenían un basamento en la realidad ¿no? o sea no se conformaba con tener un personaje de ficción que descendía a las calles y vivía en el Raval y se codeaba con los más bajos fondos de la Barcelona de aquella época sino que también tenía que mezclar la política la ficción y las cosas que ocurrían en aquella época como por ejemplo con la novela de 1994 Roldán Ni vivo ni muerto El estrangulador El panfleto desde el planeta de los simios Pasionaria y los siete eranitos El premio de 1995 En 2002 cambió completamente de registro con la novela Enec y Enide que cambió un cambio radical en la concepción del género por primera vez la fórmula más conocida de sus relatos que incluía el devenir individual de personajes imaginarios y reales en una especie de fresco histórico y social constituida por un relato nostálgico Bueno quizás este cambio fue producido porque él empezó a tener muchos problemas de salud y esto le obligó a una vida mucho más tranquila mucho más pausada tuvo mucho éxito como novela distal negro en Francia e Italia dos países donde la novela negra se tiene encumbrada totalmente todo este periodo entre 1989 y el año 2000 se le habían implantado ya cuatro bypass y estaba severamente afectado en cuanto a su corazón así fue como en 2003 cuando tras una gira en la que él estaba en el aeropuerto de Bangkok realizando una escala técnica tuvo el infarto que le llevó a la muerte coincidió que él cuando se fue a Bangkok llevaba las pruebas de imprenta de su novela milenio que es la última novela de Pepe Carvallo podemos comentar que no ha sido la última novela de Manuel Vázquez Montalbán porque José Colmeiro profesor de filología hispánica de la Universidad de Auckland Nueva Zelanda descubrió en el fondo Manuel Vázquez Montalbán de la Biblioteca de Cataluña un manuscrito inédito de letra del insigne autor este mes de abril de 2023 o sea esto es una noticia literaria de primer orden encontrar el manuscrito 20 años después de un escritor muerto este los papeles de Admundsen es una novela que no era inédita eh más que Montalbán escribió para un concurso y no no resultó premiada en 1960 se considera que puede que sea su primera obra literaria la escribió para el premio biblioteca breve y como no lo había ganado la dejó en un cajón y ya os digo entre los escritos de Vázquez Montalbán ha sido localizada en abril de este año y en el mes de octubre ha sido octubre de 2023 hace nada el 16 de octubre llegaba a las librerías los papeles de Admundsen una novela inédita de Manuel Vázquez Montalbán que ha sido prácticamente el lanzamiento literario del año casi 20 años después de su fallecimiento bueno y comentaros también que desde el punto de vista cinematográfico televisión española hizo una versión de las aventuras de Pepe Carvallo protagonizada por Eusebio Poncela en los años 80 que resultaba muy muy de la época tiene ciertos tintes de cine kinky no está mal para mí es mejor que la que se hizo posteriormente con Juanjo Pruscor B por parte de Telecinco pero ya es un tema que es cuestión de juicio el que os parezca mejor una que otra a vosotros a mí me parece mejor la de Poncela no obstante creo que si se hubiese invertido más dinero probablemente se hubiera podido hacer una serie con muchísimo más empaque a la altura del personaje como lo merecía porque merecía el personaje pues bueno un poco lo que ha hecho la Rai con Montalbano o sea una auténtica serie homenaje a la zona a Sicilia y al personaje y en este caso pues bueno salió a Barcelona que resulta muy muy del paralelo muy paleta no es exactamente a lo mejor el tipo de ciudad que en este momento nosotros tenemos encasillado con lo que es Barcelona y bueno eso es todo espero que os haya gustado esta pequeña reseña sobre Manuel Vázquez Montalbán y esto os ayude a acercaros a este personaje a Pepe Carballo es un detective cañí detective español detective catalán profundamente catalán con Biscuter hay momentos en los que incluso en las novelas meten alguna palabrita en catalán hace sus platos de cocina con un amor y con un desmenuza las recetas en las novelas y luego resulta ser un hombre duro un hombre un hombre curtido están bien son es cine negro es puro cine negro pura novela policíaca negra escrita en negro sobre blanco y que os va a encantar os va a encantar yo creo que os va a gustar porque es también el retrato de una época España que son los años 70 los años 80 que no volverán y que para España fue una época muy importante en su transición política y nada espero vuestros comentarios aquí abajo espero que os suscribáis y os deis a la campanita para que el canal crezca y ya sabéis que tenemos un número de whatsapp exclusivamente para enviar mensajes no me hagáis llamadas porque no las voy a coger tenía alguna llamada esta semana por favor mandar mensajes mandar audios notas de voz mensajes en los cuales me digáis pues oye mira me apetece beber esto querría ver este esto esto te equivocaste y por supuesto comentaremos aquí en pantalla lo que se lo que se ha comentado por parte de los de la comunidad de nuestra comunidad es pequeña pero ya estamos cerca de los 200 suscriptores y es una meta que es muy bonita y que me hace mucha ilusión traspasar y nada más espero que nos veamos el próximo día en el próximo capítulo la próxima semana de letras e imaginación donde a lo mejor tendremos a otro escritor y otra obra que comentar muchas gracias y buenas tardes adiós gracias